En un maratónico partido que se extendió a 18 entradas, el jardinero izquierdo Douglas Clark batió un cuadrangular en la parte alta de la entrada 18 para romper un empate, y los Yaquis de Ciudad Obregón de México derrotaron con pizarra 4-3 a República Dominicana y los Leones del Escogido para coronarse campeones de la Serie del Caribe 2013. Este es el segundo título de Serie del Caribe para los Yaquis de Ciudad Obregón, también se coronaron en el 2011 y el séptimo para México, con lo que empata con Cuba y Venezuela en el tercer lugar histórico. Los Yaquis llegaron con ventaja 2-1 en la novena entrada, pero Ricardo Lanita la sacó del parque contra el cerrador Luis Ayala para empatar el partido y enviarlo a entradas extras. México nuevamente tuvo la oportunidad de coronarse la entrada 14 cuando el veterano Karim García sacó la pelota del parque, pero en la parte baja del episodio Miguel Tejada lo empató con sencillo productor. El partido se convirtió en el más largo en la historia de la Serie del Caribe con más de 7 horas de duración, superando las 6 horas y 13 minutos que habían consumido en el 2007 Venezuela y República Dominicana. También se impuso una nueva marca de 21 lanzadores utilizados por ambos equipos, eclipsando la marca de 18 que tenían los Yaquis de Ciudad Obregón y los Toros del Este en el 2011. Además, se empató el récord de más entradas disputadas con 18. En la NBA, Paul Pierce anotó 24 puntos y comandó un tercer cuarto para que los Celtics de Boston aplastaran este jueves a los Lakers de Los Ángeles, 116 a 95, con lo que suman 6 y 0 desde que perdieron a Rajan Rondo. Kevin Garnett se cestó 15 puntos y se convirtió en el jugador 16 en la historia de la NBA que llega a 25 mil puntos. Y en el Pepsi Center de Denver, Kenneth Fariot terminó con 21 puntos y 12 rebotes. Wilson Chandler anotó 24 su mayor cifra de la temporada para conducir a los Denver Nuggets a una victoria 128 a 96 sobre los Bulls de Chicago. Denver ha ganado 8 seguidos y 13 de los últimos 15 en casa.